El Guapango El Guapango Y voy, lele, voy, lele, voy, lele Y pa' la raza mafanguera De mis también motos ciegas Y vámonos bailando Ahí está Las Vegas, Denver, Colorado Y a mi gente de Dorado, compadre ¡Saludos! Y la raza de Aguascalientes A mi compa Marco Campos Esto es de Rojas Hasta el cielo con carito Cabrón Y así se zapatea en mi zapateca ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Ay, pa' la raza de mis anechos, compadito! ¡Baili, li, li! ¿Quiere el Estado de México? También se va de Guapango, compadrito Y a mi gente de Guanajuato ¡Sanpa tiene bonito de vos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!